El dispositivo bicentenario de seguridad a un año y un mes de su creación toma la parroquia Antímano donde precisamente nos encontramos y en donde en pocos instantes va a comenzar el despliegue de seguridad Mientras ustedes aprecian las imágenes vamos a conversar con el Teniente Coronel a cargo de esta parroquia para que rápidamente nos ilustre a propósito de lo que va a ser el despliegue Teniente Coronel Rodolfo Felice Ok, dando continuidad al dispositivo bicentenario de seguridad y dispuesto por el gobierno bolivariano Hoy en horas de la tarde vamos a desplegar un operativo por el sector Carapita, Antímano y Mamera de la parroquia Antímano con la finalidad de brindar seguridad y tranquilidad a todo el colectivo de esta parroquia Para este despliegue vamos a tener a disposición 400 efectivos militares 100 vehículos tipo moto y 50 patrullas Ok, es importante destacar que en esta parroquia los resultados operacionales acumulados del 31 de marzo de 2001 al 30 de marzo de 2011 Lo diferente es estratégico En materia de desarme obtuvimos un detenido por desarme y un arma retenida En materia de microtráfico se hicieron varios procedimientos en materia de droga En alcohol 67 litros de diferentes especies alcohólicas En investigación criminal 9 detenidos y 7 solicitados En control vial tuvimos 7 vehículos recuperados y 2 vehículos retenidos Es importante destacar que también trabajamos en materia preventiva Con los consejos comunales, la ONA, Prevención del Delito En todo lo referente a las charlas, a los institutos educativos Jornadas humanitarias, etc. También es importante destacar que para cualquier denuncia Enviar tu mensaje de texto al asterisco 645 Seguido de la palabra divisi Y formule su denuncia de manera anónima O llamar al 0416-538-3731 También me acompañan los integrantes del Consejo Comunal Visión Socialista Comuna José Félix Rivas ¿Puedes ilustrarnos un poco sobre la nueva modalidad que está adoptando el Divisi A un año y un mes de su fundación? Que ahora se está sectorizando por institución Cada una de las áreas de la ciudad de Caracas Sí, ok El gobierno bolivariano sectorizó lo que son las parroquias de la Gran Caracas Dándole responsabilidad en varias de ellas A la Guardia Nacional Bolivariana Así como en la parroquia Antímano También en otras parroquias A la Policía Metropolitana Y a la Policía Nacional Estamos escuchando entonces parte de lo que son las declaraciones Que está ofreciendo el Teniente Coronel Rodolfo Felice Quien es precisamente el coordinador en este punto En la parroquia Antímano Donde ustedes pueden apreciar lo que ha sido ya el inicio Para el despliegue de estos 400 efectivos militares 100 motocicletas Y también un número de 50 unidades motorizadas Tipo patrulla Para precisamente reducir la incidencia de los delitos En esta zona del área de Caracas Donde según las últimas estadísticas Se ha concentrado una parte importante De los hechos irregulares cometidos por grupos delictivos En la ciudad de Caracas ¡Gracias! ¡Gracias!